Hola, soy Rosabella Gregómez Corta, colaboradora del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres. Estamos colaborando con MZC en este curso sobre procesos de movilidad humana desde el enfoque de género, enmarcado dentro de las actividades de MZC en el proyecto Enfocando el Compromiso de los Agentes Sevillanos desde la Ciudadanía Global financiado por el Ayuntamiento de Sevilla. El módulo en el que os acompañaré parte del análisis crítico de las causas o factores de expulsión y dinámicas de los actuales flujos migratorios desde un enfoque feminista que por supuesto, como os podéis imaginar, va más allá de ver cuántos hombres y cuántas mujeres migran. Se trata esta de una dimensión compleja y multidimensional que requiere reflexionar acerca de diversos elementos a los que trataremos de dar respuesta, entre ellos el tema de la libre elección, que es una pregunta altamente relevante puesto que determina ser categorizado de una manera u otra y, consecuentemente, contar con mayor o menor protección. Para ello, este módulo se dividirá, o hemos propuesto, un itinerario online acompañado de una sesión presencial que se celebrará en Sevilla. Esperemos que os resulte de interés y que participéis activamente. Muchas gracias.